¿Cuáles son los cambios de recorrido? Era una lluvia bastante fuerte el día anterior, el agua que bajó de Movediza por Alighieri cortó, hizo unas cortadas importantes en la primera cuadra de Alighieri, así que bueno, está en obra ahora una estructuración distinta del mismo consolidado, digamos, en estabilizado, pero una conformación distinta para ver si de esta manera resiste sin cortadas para darle sustentabilidad al transporte, no implementar la reforma hasta que no, la modificación de recorrido, hasta que no esté garantizado el suelo, digamos, y tener que estar optando por un recorrido u otro. Los que están vigentes son el de la 503, que es la línea azul, que cambió la calle Iraola por calle Azucena en barrio La Movediza. Esto tiene que ver con que la calle Azucena se pavimentó, entonces claramente es preferible que el recorrido se haga por un suelo más consolidado, que las vicisitudes de las cortadas y las tormentas con lluvia y demás, que en el colectivo genera mucho deterioro en las calles que están sin pavimentar, digamos. ¿Hay muchos sectores del recorrido que están con este problema también por el tema calles? No, se hace mantenimiento, lo que pasa es que es una erogación constante y es invertir en material, en máquinas, en horas máquinas, en horas hombre, para mantener los recorridos de los colectivos. Bueno, teniendo a una cuadra el pavimento recién hecho, como es el de calle Azucena, no modificaba tanto el servicio y sí mejora mucho el tema del mantenimiento de las calles, porque es cierto el deterioro que genera el rodar de las unidades, son 100, 110 servicios diarios que circulan y cuando son 2 o 3 días de lluvia, generan mucho deterioro en las calles. Correcto. Ahí ya te imaginarás que han llegado muchos mensajes que ahora vamos a ir leyendo. ¿Cómo se están planificando, cómo se planifican en realidad los recorridos y cómo se está pensando, charlábamos hace un ratito con gente del Consejo Deliberante, cómo se está pensando en lo que es el alargue de los recorridos, ¿no? Lugares como Don Bosco, por ejemplo, que habían solicitado. Bueno, hay casos especiales, digamos, hay diferencia en qué momento del recorrido surgiría el alargue. Si es próximo a una cabecera de recorrido es más fácil de implementar, si no estamos cerca de una cabecera de recorrido hay que pensar casi en una reingeniería del recorrido, porque esto le adiciona minutos para el pasajero que va sobre el colectivo y que, digamos, su viaje termina después del recorrido que se anexa y entonces también genera dificultades y no son regulares los servicios, porque en general cuando las extensiones son de muchos kilómetros se hacen con frecuencias fijas determinada cantidad de servicios por día. Esto altera la frecuencia en la prestación en la ciudad. El colectivo que se va a hacer ese alargue no está prestando servicio en la ciudad y por ahí se junta con el que viene atrás. Esto genera, digamos, mucha deficiencia en la regularidad, que es una cuestión que nosotros intentamos mantener, más allá de la frecuencia, que es el horario de salida, la determinada cantidad de minutos que pasa entre una salida y otra. También la regularidad que es el tiempo que pasa entre un colectivo y otro dentro del recorrido, una vez que ya salió de la cabecera en distintos puntos del recorrido. Esta regularidad es la que hace al servicio. El pasajero lo que ve es la regularidad. La frecuencia es, digamos, ficticia para el pasajero porque se mide solamente la salida de la punta de la cabecera del recorrido cuando el colectivo sale a prestar servicio respecto del anterior y del posterior. ¿Pero no tienen obligación de mantener una regularidad respecto al que va adelante y el que va atrás? Sí, claro. Más allá de las cuestiones e incondigencias del tránsito. Por supuesto. Digo, más allá de eso. Por supuesto que tienen la obligación, pero si nosotros adicionamos a un determinado servicio kilómetros extras, no le podemos pedir que mantenga la regularidad. No hay manera física de cumplir con la regularidad cuando son más los recorridos que se le asignan a una unidad. ¿Qué sucede cuando hay un corte momentáneo por un incidente vial o por lo que fuera que un recorrido tiene que, un colectivo tiene que retomar, hacer un par de cuadras más, se distancia de la anterior y se aproxima al posterior? Bueno, y esto genera algunas dificultades que se ven en la calle y nos dicen, ¿por qué pasan dos colectivos juntos? Más allá de que en algunas frecuencias de horario pico, algunas empresas tienen dos servicios juntos o con muy pocos minutos uno de otro. En horarios que no son tan picos, digamos, horarios valle, alguna vez colectivos juntos, bueno, por ahí tienen que ver con esta circunstancia. La única manera, digamos, de que esto no ocurra si se alargan los recorridos es que las empresas pusieran más coches en la calle. No necesariamente, digamos. Sí, si uno le hace hacer muchos más recorridos a toda la línea, la manera de no afectar la frecuencia es poner más coches. Pero si uno hace hacer recorridos especiales con frecuencia fija, lo ideal es que esté próximo a una cabecera, el colectivo sale de la cabecera, hace ese recorrido y vuelve a retomar horario en la cabecera. Pasa con la línea 504 cuando va a la Unión o al Molino, pasa con la línea, bueno, no es el caso de la línea azul, que cuando tiene la extensión a Cerro Leones, el colectivo, la única cabecera que tiene la línea 513 es en el campus, o sea que el colectivo sale desde el campus y en la zona de Movediza desvía hacia Cerro Leones y esto es lo que genera que por ahí uno vea dos o tres colectivos azul juntos. Claro, el coche que fue a Cerro Leones vuelve y no entra en frecuencia en el recorrido. Por ahí viene con otro coche que sí viene manteniendo la frecuencia, porque esto lo hace la línea azul, tiene los colectivos en línea manteniendo la frecuencia y el que va a Cerro Leones oscila entre uno y otro de acuerdo al tiempo que le llevó el recorrido. Bueno, ya han llegado algunas preguntas, pero decí vos... No, para preguntarle cómo está, así a grandes rasgos, toda la cobertura de líneas de colectivo en Tandil, ¿cuál es el principal foco, problema, pedido que tienen, que no esté abarcando ahora? Y pedidos hay varios, hay varias urbanizaciones nuevas, la complejidad es la demanda, digamos, la cantidad de demanda, porque como la tarifa del colectivo se establece a través de la cantidad de kilómetros recorridos y los pasajeros transportados, cuanto más kilómetros agregamos sin mantener el nivel de pasajero transportado, el promedio de pasajero transportado por kilómetro, esto eleva la tarifa. Entonces hay que ser bastante cuidadoso a la hora de planificar las extensiones, qué cantidad de demanda hay para el colectivo, más allá de que es un proceso que se refuerza, una vez que va el colectivo, el sector se consolida, digamos, hay mayor habitabilidad, porque hay servicios, hay nuevos servicios, y el transporte es uno de los que hace que haya una incidencia positiva en la erradicación de gente, pero no tanta para que sea determinante realizar la extensión. Acá preguntan, dice, la línea 502, ¿para qué da la vuelta por Maggiore si no respeta el recorrido habitual? Dice, y ya esas calles están arregladas. A lo mejor vos tenés mejor en la cabeza el recorrido de la línea 502. Sí, habría que ver a qué le dice el recorrido habitual. Está entrando por Iraola, Vela, Lisandro de la Torre, digamos, no sé cuál es la denuncia, sale por Pichitil y Alunghi. No dice más que eso. Claro, habría que saber a qué se refiere. Nosotros verificamos los recorridos a través del sistema Sumo, así que si no lo estuvieran haciendo tendríamos ahí una alerta, pero lo vamos a verificar. ¿Cómo vienen las frecuencias? ¿Van controlando las frecuencias? ¿Se controlan las frecuencias desde el Sumo? Sí se controlan las frecuencias. Las veces que se han detectado alteraciones se han multado, se han labrado las infracciones. ¿No hubo multas ya? Sí, 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 siempre se hacen, digamos, es normal y habitual que cuando se constatan infracciones... ¿Cuántas desde que se puso en marcha este operativo? Y yo la verdad que no lo tengo cuantificada. ¿Una, cinco o doscientas? Se han hecho bastante, se han hecho bastante, incluso se generaron infracciones por el cumplimiento de los servicios nocturnos. Había algunas empresas que no prestaban todos los servicios nocturnos que están establecidos en el pliego de bases y condiciones y a partir de esa actuación sí se están prestando y se sigue controlando, excepto que haya alguna eventualidad. Los servicios nocturnos se prestan generalmente con dos o tres unidades, si alguna de ellas se rompe en recorrido, ese servicio queda sin hacer esa noche. Ah, no sale otro colectivo. Si se rompe antes, sí, pero si en recorrido, cuando ya salió de la parada, se rompió, no hay posibilidades técnicas en ese momento de que venga otro colectivo hasta ahí y lo cumpla en horario al recorrido. No se suplante. Claro, si ya salió de la cabecera es muy difícil, porque ahí se tendría que comunicar con otro colectivo que estuviera cerca, que venga, que tome el recorrido, en general no se da, pero sería el único caso en el que estaríamos contemplando que no se preste el servicio. Correa, bien. Esteban, en la parada de Colón y España, los colectivos cruzando en el medio de las avenidas, ahora también queda igual en Santa Marina y Avellaneda, no te dejan avanzar. Sí, lo de Santa Marina... ¿Se complica el tema de las avenidas ahí con los semáforos? Santa Marina y Avellaneda es una cuestión excepcional. El colectivo de la línea 503, que es la Azul, está desviado de Avellaneda hacia Constitución por Santa Marina, por la obra que se está llevando adelante en Avellaneda, y a veces cuando gira y tiene pasajeros, se complica el estacionamiento para subir y bajar pasajeros, y suele quedar interrumpiendo el tránsito. Lo de Colón y España, o Colón y Marconi, en realidad, es más complicado. Ahí se juntan tres líneas, la 501, la roja, la 500, la amarilla, y la 504, la verde, y en los horarios de mayor movimiento suelen coincidir dos o tres unidades con algún vecino que estaciona en la parada de colectivos, esto reduce el espacio que disponen para operar las líneas, y suele suceder que alguno quede interrumpiendo el tránsito por la avenida Marconi, que es lo que más afecta al tránsito. ¿Esto les pasa a menudo, que tienen tránsito obstruyendo las paradas de los colectivos, se respetan o no? Y se respeta poco, en realidad, a nivel tránsito estamos con problemas. Se respeta, en general, poco todo, desde el uso de celular, las maniobras prohibidas, o sea, estamos complicados en ese sentido. Hay poca conciencia de lo que es el uso y el buen uso del espacio público. Los cinco minutos que me llevan a mí pagar un impuesto, puede generar una lesión en una persona que tiene que subir a un colectivo fuera del lugar donde está destinado para eso. Ahora, Esteban, hay una realidad también. Hay muchas paradas marcadas y muchas que no están marcadas. Y donde no están marcadas, el auto no tiene por qué saber que hay para el colectivo. No, no, es correcto. Sí, yo me estoy refiriendo a las que sí están señalizadas. Sí, sí, es correcto que hay algunas que están sin señalizar. De hecho, la semana pasada, Claudio Fuentes me pidió un listado de paradas priorizadas para demarcar. Ya lo tenemos hecho, digamos. Bueno, faltan generar los postes y demás para demarcarlas correctamente, pero sí se está en curso. Preguntan por acá. El semáforo de Falucho y Primera Junta, ¿con qué criterio se colocó? El criterio para la instalación de ese semáforo es que tanto Primera Junta como Franklin son dos calles distintas. La avenida Falucho tiene un tránsito importante, un ancho bastante irregular, es delgada, es angosta, digamos, para ser una avenida máxima, una avenida de ingreso a la ciudad. Y entonces privilegiamos la generación de una onda verde que a su vez retrasara lo menos posible el movimiento tanto por Franklin como por Primera Junta para no desalentar el uso de esas calles que son priorizadas para nosotros porque unen la traza de la ciudad desde lo que es la avenida Balvin hasta lo que es la curva de la muerte, digamos, por Limston, que es la continuación de Primera Junta entre pozos y reforma universitaria. Ese fue el criterio por el cual cuando los vehículos que salen de Primera Junta y doblan por Falucho encuentran en verde el semáforo para cruzar Franklin, para darle la continuidad y que no tenga que detenerse nuevamente en un semáforo a 40 metros de haber superado uno, y esto genere el desvío por Liniers o por otra calle alternativa no semáforizada y más peligrosa. ¿Hubo algún...? Por ahí la pregunta está referida a por qué los pescantes del semáforo, que son las jirafas que tienen los cabezales donde están las luces, están en la misma vereda, en frente a uno de otro, y esto tiene que ver con las instalaciones eléctricas que hay en la zona. Correspondería que la mano de Falucho, que va hacia el centro, el pescante esté después de cruzar Primera Junta, pero había un conflicto de cruce de cables ahí, porque la instalación de ese semáforo es aérea, entonces se prefirió hacer en la cuadra antes. Como esto generó alguna duda o algún inconveniente al principio, porque el semáforo que está cruzando Franklin daba verde, pero el anterior, el que está cruzando Primera Junta, seguía en rojo, por esto que digo que dobla de Primera Junta, encontraba verde al cruzar Franklin, el posterior estaba verde, se ponía verde, y el anterior seguía en rojo, y algunos automovilistas no se percataban de esto, entonces se colocó un repetidor en la vereda de enfrente, que es un poste bajo, con otro cabezal, con las tres señales, rojo, amarillo y verde, que repite lo que hace el semáforo que tienen en su propia vereda, digamos, antes de cruzar Primera Junta. Es medio, por ahí, no sé si se interpreta, si el automovilista interpreta bien eso que vos nos contás. Ahora, por lo que hemos observado, nosotros pasamos bastante tiempo mirando qué sucede a partir de las intervenciones que hacemos, en todos sentidos, si las vías se utilizan más, si los giros se utilizan, si no se utilizan. Bien, ahora vemos mucho acatamiento de lo que indica la señal. No siempre los que infringen, infringen desconociendo, esto también es cierto. Correcto. Pero vemos que ha mejorado a través de la colocación del repetidor, incluso con algunos vecinos informantes, que pasan todo el tiempo y que nos decían, esto no está funcionando, acá va a haber problemas, nos han dicho que ha solucionado el problema de la confusión de la gente que desprevenida cruzaba con verde el semáforo siguiente, pero no el que tenían que cruzar primero. Bien, continuamos aquí en el desayuno con Esteban Rizo, coordinador de transporte y planificación de tránsito. Bueno, muchos mensajes, Esteban, están llegando. Y hoy había quedado pendiente este recorrido de la línea 502, dice que daba una vuelta que no era el recorrido habitual. Y aclara, por Pichirilli, la línea 502 no pasa hace un mes, va por Azucena, verifiquen, que en la calle ya estaba en buen estado. Bien. Y también le dicen un proyecto, Esteban, donde los colectivos no pasen o sus paradas estén fuera del centro, como en algunas ciudades. Ah, que no pasen por el centro. Bien, en realidad es una inquietud que tiene mucha gente, que le parece el colectivo que es un estorbo. En la planificación de las ciudades modernas, el transporte público tiene prioridad 100%, o sea, ingresa al transporte público donde el transporte privado no ingresa. Hay un concepto de uso del espacio público muy marcado, digamos, el transporte público ingresa y egresa, desciende y baja pasajeros, digamos, sube y baja pasajeros, pero no estaciona. Por lo tanto, si bien utiliza el espacio público para hacer el ascenso y descenso, no estaciona, no permanece en la unidad. Y en pocos minutos mueve un volumen importante de pasajeros. Claro, porque la idea del mundo moderno, digamos, es que la gente se traslade en transporte público. Hacia el transporte público. Lo dicen los países desarrollados, no son donde cada uno se moviliza en su automóvil particular, sino donde todos utilizamos el transporte público. Claro. Por eso el transporte público tiene que funcionar muy bien. Sí, y esa es la idea, digamos. Capital Federal, en desmedro del automovilista, a quien se le ha quitado carriles, se han hecho carriles exclusivos para los metrobús, o carriles exclusivos para micros donde no hay metrobús. Sí, nosotros tenemos algunas ideas, analizamos algunas ideas respecto de lo que serían carriles exclusivos, o incluso hasta calles exclusivas. Pero bueno, así como me miró Paola, genera, en nosotros mismos genera una cuestión muy pueblerina. Y el Tandarense. Claro. ¿Cómo no puedo ir con mi auto? Tiene que estacionar en la puerta del comercio donde va a comprar la carne. Sí, sí, no. Aunque tenga lugar en la cuadra, si enfrente no tiene lugar, estaciona en doble fila, no 10 metros más adelante, no tiene lugar, es muy llamativo. Pero sí, creo que para hacia el futuro, porque básicamente la congestión en la zona central hace perder mucho tiempo al transporte público. Entonces, estableciéndole o carriles o vías exclusivas, estaríamos en una situación mucho mejor para cumplir con la frecuencia y para generarle al pasajero esta cuestión de subir y llegar. Claro. Yo creo que, digamos, estamos lejos todavía en Tandil por la idiosincrasia tandilense de eso. Pero, a ver, ciudades similares, en determinados lugares se corta el acceso vehicular en el centro. Pero, ¿qué pasa? Hay buenas playas de estacionamiento en la zona del macrocentro, es decir, antes de ingresar al microcentro. Acá en Tandil no pasa eso. Teníamos que ir a eso. Sería un tema, a ver, para poder luego hacer lo otro. Sí, obviamente. Esta es una cuestión que no se va a instalar en tres meses, digamos. Hay que trabajar en ese sentido. Hay que, como decías vos, el transporte tiene que ser bueno. Nosotros hemos hecho un trabajo importante con el transporte, se ha mejorado la calidad de las unidades. Si llevamos lo que era el transporte en 2000, a lo que es hoy, en año promedio de las unidades, se ha mejorado más de 10 años en promedio las unidades. Los recorridos se están analizando constantemente en función de algunos parámetros que tienen que ver con mejorar la eficiencia del transporte. Básicamente para el usuario. Al usuario no le sirve tardar 40 minutos en Tandil para llegar de un punto al otro si lo puede hacer caminando en 25. Claro. Sí, sí, es real. Más mensajes. Yo tengo uno acá, no sé si tenés. Bueno, hola, soy Rubén. Dice, a Falucho a veces, bueno, lo que hacen es pasar a propósito en rojo porque miran el semáforo de enfrente, pero se entiende bien cómo está puesto. Hay gente que no lo respeta. Bueno, parte de lo que decía Esteban. Paradas sin pintar. Y paradas pintadas siempre ocupadas por particulares. Dice, otro problema es la frecuencia, tardan mucho, dice Ana, y si falta control municipal. Exacto. Bien, los controles se hacen, lo digo no solamente en la calle, sino a través del sistema Sumo. Pero bueno, si hay alguna denuncia puntual de alguna cosa que no estamos controlando o no se está mirando, porque el sistema es complejo, tiene mucha información, hay que mirar detalladamente cada cosa, pero los controles se hacen, así que si hay quejas que nos las hagan llegar, que, bueno, lo decía creo que en la pausa yo, hemos tenido quejas de exceso de velocidad, una cuestión que el sistema no está arrojando el alerta, digamos, pero se mira puntualmente y se corrobora si sucedió o no sucedió. Ya tenemos que ir cerrando, vamos a leer un par más y ya lo despedimos a Esteban Rizo, pero quiero decir que para las denuncias, acá encontré en la página, que es la página del municipio de Tandil, www.... Uy, ahora se me fue la página. www.tandil.gov.ar Ahí está, tandil.gov.ar. Vas a esa página, bajás un poquito y a la derecha dice Institucional, Información de Interés y Plan de Desarrollo Territorial. Te quedás en Información de Interés, abrís Información de Interés y ahí hay varios ítems. Uno de ellos es Tránsito Reclamos. Entrás a Tránsito Reclamos y te dice a dónde querés entrar, un listado de aspirantes a licencia de taxi o formulario para denuncias de transporte público de pasajeros. Entrás ahí, tenés que bajar una planilla, esa planilla llenarla y presentarla ¿dónde? En la Dirección de Inspección General, que es la que tiene el poder de policía respecto del transporte público de pasajeros. ¿Dirección? De Inspección General, en lo que es la terminal de ônibus, primer piso, donde se gestiona la licencia de conducir. Bien. Ahí entonces vos bajás la... Es un poquito engorroso, digamos. Sí, puede ser abrigue. Bajás el formulario y lo presentás arriba de la terminal. Sí, habría que consultar si los chicos no lo imprimen ahí también, si alguien se acerca, calculo que sí, tienen muy buena predisposición. Bien. Esteban, ¿hay comisiones vecinales? Yo he estado en algunas reuniones donde plantean por ahí el desvío, solo algunas cuadras, como por ejemplo, no sé, el barrio, la comisión vecinal del barrio Uncas, luego de algunos episodios también de violencia con los chicos que salían del club y el peligro que eso ocasionaba. Habían pedido por ahí el recorrido del colectivo amarillo que se desvíe, eran una o dos cuadras, no era mucho, hacia la puerta, por ejemplo, de un club grande que manejaba un flujo de gente interesante como la parada de Uncas y después sí volver. ¿Esas posibilidades se analizan todo el tiempo? ¿Tienen muchos pedidos? Hay algunos pedidos, sí, se analiza, como decíamos, en base a cuestiones más generales, no tan puntuales, si bien el transporte es necesario, bueno, estos criterios que nosotros hablábamos también tienen que ser tenidos en consideración. Los desvíos por cuestiones particulares en general generan mucho retraso y bastantes dificultades para la prestación del servicio, entonces el análisis puntualmente de esa zona tiene que ver con cómo vamos a salir de ahí hacia otros sectores como es Don Bosco, por ejemplo, que lo planteaba recién Claudio, sin generar esta alteración en las frecuencias que se generarían al no tener una cabecera la línea en la zona. Así que por el momento el análisis pasa más cómo salimos de ahí hacia otros lugares, no salir, sacar la línea, pero cómo se va ampliando el recorrido de ahí sin generarle demora al pasajero y ampliando la zona porque realmente Tandil crece y hay que ir mirando hacia dónde vamos a llevar el transporte. Bueno, acá pide Carlos de Portugal, de calle Portugal, dice Portugal y Costa Rica detrás de la terminal, pide un semáforo porque dice que es una esquina de muchos accidentes, ha habido vuelcos y es verdad, es cierto. Sí, bueno, ahí el problema es la calle Mayor Novoa recibe tránsito como si fuera una colectora de la avenida Buzón, hay una cuestión de acostumbramiento, Buzón está sincronizada, la semáforización de Buzón está sincronizada, no es necesaria la salida a la izquierda, ni del que viene de Sarmiento salir en Costa Rica o Mayor Novoa a la izquierda, ni el que viene por Buzón, se puede continuar por la avenida, está sincronizada, es más seguro transitar por avenida. En la obra de repavimentación yo tengo pedido un divisor central, sé que no son simpáticos los divisores centrales, pero que se imposibilite el giro a la izquierda para generar esa maniobra porque no es solo Buzón y Portugal, es Buzón y Tierra del Fuego, Buzón y Italia, perdón, Mayor Novoa y Tierra del Fuego, Mayor Novoa de Italia y Portugal, Corcero, todas las esquinas a Tafalucho son peligrosas porque la gente excede velocidad en esa calle en vez de ir por la avenida. Estamos pasadísimos, el último, lo de la escuela Granja que hablábamos recién, ¿cómo es el servicio del blanco que va a Granja? ¿Qué pasa cuando no hay clases? Salen de Granja a las 12, pero cuando no hay clases no esperan en Granja, es decir, esto tiene que ver con vecinos de la Helena, ¿no? Sí. Que están reclamando siempre también por el transporte. El servicio de la línea 512 se presta hasta la Helena, hasta la calle Galicia inclusive, en todos. Pero no todos llegan hasta ahí. Deben llegar todos hasta ahí y lo que hemos controlado lo hacen, no todos paran ahí, o sea, la parada del colectivo está en Arrillaga y Cucú. Pero si van hasta ahí, vuelven. Pero van hasta ahí y vuelven. Había una diferencia entre la ordenanza y lo que la empresa planteaba. La ordenanza planteaba que iban a comenzar el recorrido y la empresa plantea que es mejor ir al finalizar el recorrido y de ahí volver a la cabecera. Eso se plasmó en un proyecto de ordenanza. Yo digo criterio a esto, lo generó la agente de inspección general y yo di criterio favorable. Me consultó por expediente mi opinión. Debe estar subiendo al Consejo de Durante en estos días. La línea 502 tiene frecuencias fijas a lo que es la escuela granja, tanto para los días hábiles como para los días inhábiles y tanto para los días hábiles de ciclo escolar como para los días hábiles de ciclo no escolar, digamos, fuera del ciclo escolar o en receso. Esto está plasmado en ordenanza y lo estamos modificando en virtud de que la escuela ha cambiado la matrícula y requiere, de acuerdo al día, mayor cantidad de vehículos y esto no es un delivery de servicio de transporte, es transporte público. Entonces, en esa ordenanza, la agente de inspección general lo plasmó. La idea es que esté sancionada en estos meses, digamos, en un par de meses, pero sí se controla la regularidad por lo que es la ordenanza actual que está vigente y es la 11.725, si no recuerdo mal, la gente la puede consultar en la página del Consejo Deliberante. La última, ahora sí, porque estamos recontrapasados. El tema de las paradas, donde no hay señalización, ¿tienen que parar en todas las esquinas o cada dos cuadras? En donde están establecidas las paradas, en las paradas. Y fuera del área central, céntrica, donde no están establecidas, en todas las cuadras. Todas las esquinas. Si no está establecido, en todas las cuadras. Había una pregunta que llegaba hoy temprano sobre eso también. Claro. Bueno, Esteban, tenemos que invitarlo más seguido. Claro, hay mucha gente que en realidad quiere que, por favor, pongan los palos o las señalizaciones para que lo respeten todos los automovilistas, la gente que sepa dónde puede tomarse el colectivo. Como urgencia en ese sentido. Cada 20 minutos anda la línea 501 en los domingos. ¿Está bien esa frecuencia? Sí, la frecuencia de día de domingo es de 20 minutos. Sí, por pliego de bases y condiciones. Gracias, Esteban. No, por favor, a usted. Se va a ir yendo y le vamos a ir tirando preguntas cuando va a ser... Sí, sí, tenemos hoy colapsado el WhatsApp. Gracias a todos los que escriben y disculpas por aquellas que no pudimos leer al aire. Lo vamos a volver a invitar, Esteban, para seguir respondiendo. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos.